Hola a todos, otro día más aquí en Exegeteando. ¿Qué más Andrés? ¿Cómo está? Todo muy bien, todo muy bonito, con aire con mucha polución, pero todo bien. Nosotros estamos ubicados en Chicago y en Chicago lo que pasa es que ayer fue el día más contaminado del mundo, o sea, Chicago fue la ciudad más contaminada del mundo porque hay muchos incendios en Canadá y los aires de Canadá se bajan y llegaron a Chicago y, mejor dicho, se acumuló y parece como si estuviera muy nuboso, pero en realidad es humo. Sí, yo me sentía como en Roca del Parque. Entonces estamos aquí en Chicago, parece como si estuviéramos en plena pandemia porque todos están con mascarillas, pero porque el humo está afectando mucho el ambiente. Hola a todos los que se están conectando hoy aquí en el Exegeteando por Facebook. Vamos hoy a hablar de fans y queremos que la gente que es fan, no solo de Exegete, sino también de diferentes cosas, pueda dejarnos sus comentarios. También estamos conectados por TikTok. Hola a todos los que se están conectando en este momento. Y saludos a Daniel, saludos. Déjenos sus comentarios desde donde nos ven y acerca del tema de fans, si se consideran fans o no son buenos fans. Andrés, ¿se considera fan de algo? ¿Usted alguna vez fue o es fan de algo? Yo me considero, es que no sé, porque hay diferentes tipos de fans, ¿no? Como el fan que colecciona cosas o solo el fan que admira el arte de... ¿Qué es un fan? Sí, lo primero que hay que definir es qué es un fan. Porque una cosa es ser un seguidor, una cosa es un seguidor de cualquier cosa, y otra cosa es ser un fan-fan, ¿sí me entiende? Entonces, ¿para usted qué es ser un fan? Para mí ser un fan es alguien que está pendiente del artista, del proyecto, del tipo de expresión musical, artística. Eso es un fan y está muy al tanto de lo que pase con ellos. Pero no sé si se ha obsesionado con coleccionar cosas. Bueno, es que no hay que confundir el coleccionista al fan. Hay fans que son coleccionistas, pero usted puede ser fan de algo sin necesidad de coleccionar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, mucho la película Rocky, la saga de Rocky, y casi todas las películas de Silvestre Stallone. O sea, usted debe tener... Pero yo no tengo nada de ellos, no tengo nada de la saga. Me parecería tonto tener... ¿Para qué va a tener un póster de Rocky? No, pero cómo... Si me puedo ver en un espejo. Ahí es donde yo digo, eso no es un fan. Eso es simplemente un man que le gustó Rocky, pero no es un verdadero fan, y menos de Silvestre Stallone. Pues es que no sé, pero veo todas las películas. ¿Y se sabe de los diálogos? Me sé de algunos de los diálogos. O sea, usted lloró cuando se murió el entrenador. Sí. Entonces, es un fan... Sí, yo lloré, y yo cada dos o tres meses me veo todas las sagas otra vez de Rocky. O sea, usted se puede ver Rocky cuantas veces sea. Y no me canso. Y no se cansa. Igual que los Simpsons, hasta la temporada 15. Coméntenos si nos escuchan bien, ya que nosotros estamos cada semana tratando de probar diferentes formas. Estamos aprendiendo en esto de lo que es el streaming. Y si nos escuchan bien, denos el comentario. Samu dice, yo soy fan de lo bueno no comercial. Lo bueno genuino. Y casi que solo de cosas de los 2000 para atrás. Hay gente que es fan de generación, ¿no? Hay gente que, como usted dice, yo soy fan de Rocky, pero usted se vio la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, pero Creed... Creed, me vi Rocky Balboa cuando se peleó y me vi Creed 1. ¿Y se aguanta? Y ahí para allá ya no... Pero ya no está bajada. No está la historia de Rocky, sino la historia del otro. Y este último, Creed 2, porque ese último son los hijos de Apolo. Sí. De Apolo y el hijo del ruso. Ajá. Entonces... Pues es que ya después de Creed empieza la historia del hijo de Apolo, que me parece como que es una buena manera de darle descanso a Rocky. Pero pues es que yo soy fan de Rocky, no fan de... De Silvestre Stallone. De Creed. No, en cuanto a la saga de Rocky. Pero de Silvestre Stallone es fan, porque a mí me gustaba mucho Rambo. Yo me vi todas las películas de Silvestre Stallone. Ajá. Es que son sencillas de ver, son agradables, son de acción, tienen todo el tema y no hay nada... Nada así súper complicado en la temática. Yo soy un hombre de gusto sencillo. O sea, Andrés dice que es fan de Rocky, pero es de esos fan pobres. Sí, también. Porque hay una gran diferencia del fan que tiene plata, ¿sí? Y el fan que no tiene para comprar ni un berraco. Sí, pues si yo tuviera la plata, pues me compraría todas las películas originales. Claro, pero ¿dónde los meto? Tampoco tengo espacio. Claro. Y también es que está... ¿Me pongo a comprar cosas de donde soy fan o me compro guitarra? O, amor, o tengo comida para la familia. Entonces ahí es donde uno decide. ¿Y es algún fan de...? Porque hay gente que es fan de marcas de guitarras. A mí me gusta mucho Schecter. ¿Schecter? ¿Pero se considera fan de Schecter? Igual, tengo las guitarras, me gusta el sonido, me gusta todo lo que se hace con Schecter, pero así de que, ah, yo toco otras guitarras o es imposible tocar otras guitarras, no. Porque usted tiene mucho Epiphone. Tengo una Epiphone. Porque hay gente, mire, la gente cuando empieza, dice, oiga, van a hablar de fans, van a hablar de típico fan de banda, ¿no? Pero no, también hay gente que es fan de marcas, hay gente de fan de películas, he visto fans de novelas. Yo no creía, pero la vez pasada aquí están dando Betty en Nueva York y uno pone cualquier comentario y empieza a saltar la mano de fans de Betty que no, que el Don Armando de la 1 es mejor, que el Don Armando de tal. Entonces hay gente que es fan de novelas, de verdad, yo no sabía. Hay gente que es fan de actores. Entonces uno... Y en este tiempo, antes era todo muy oculto, ¿no? Y el que fuera fan de alguna novela o de algún actor los titlaban como de loco, ¿no? Como de, uy, pero ¿por qué vas a ser fan de esa cosa tan tonta? Pero ahora es como normal, ¿sí? Y como que la gente se vuelve más fan si lo marcó de la niñez o de su juventud. Por ejemplo, yo fui fan, un fan pobre, ¿sí? De Goku, ¿sí? Entonces yo consideré que yo vivía... Pero ¿por qué dice que usted es fan de Goku? ¿Se sabe toda la historia de Goku? Me sabía toda la historia hasta Dragon Ball Z, ¿sí? Porque ya GT, ya me perdí y ya era más grande. Entonces me decían que era Goku porque uno, él no se cambiaba. Andaba despeinado y con pelo largo. Y vea, vea, ¿sí? O sea, usted me puede ver con la misma pinta y ser este man es fan de Goku, ¿sí me entiendes? Entonces... Tenía la cola pelu. Tenía la cola pelu. Entonces, yo me consideré fan de Goku y me consideré fan de los Caballeros del Zodíaco. Para mí era un sueño, sino que en la época en que nosotros estábamos era un poco raro. ¿Se vio toda la saca de ahí sin dormirse? Yo me vi toda. ¿Sin dormirse? No, no sin dormirme. Yo me la vi por capítulo, sí. Pero yo sí soñaba con ser un caballero ahora. ¿Y cuál quería ser? ¿El Pisces? ¿El Pisces? No, no, no. Yo quería ser el toro. ¿El toro? ¿Al de Barán? Al de Barán de Tauro. Al de Barán. Me acuerdo que lloré. Pero yo era muy fan de Caballeros del Zodíaco y cuando suena una canción, sea versión japonesa, sea versión española, sea versión latina, yo causaba algo dentro de mí. O sea, y era de los fans que era pobre, no tenía para comprar las armaduras ni los muñequitos, pero sí dibujaba a los Caballeros del Zodíaco. Yo una vez me robé un caballero, un Sega, un Seiya. ¿Un Seiya? De un amigo. Sí, sí. Y no era usted el que uno sentía que uno quería ser, siempre tenía su Atenea en el colegio, ¿no? Sí, sí. Y uno se sentía identificado de la hembrita que uno luchaba por ella y no la ponía cuidado. Sí, ¿cierto? Entonces, también fuimos fans de series. Andrés, ¿qué otra serie fue fan? Yo soy muy fan de Friends. ¿De Friends? Sí. ¿Por qué? ¿Pero usted era fan desde Colombia o aquí? Desde Colombia. Yo la veía en Colombia. Pero seamos sinceros, ¿era fan de la drama, de la temática o de las hembritas? De todo. Porque es que... No, la verdad es que cuando empecé a ver Friends la pasaban por Warner y era inglés con subtítulos en español. Y ahí, poco a poco fui aprendiendo inglés con ellos. Y ya cuando llegamos acá, pues viendo Friends es como que, oye, así, la gente se habla así y es donde empecé a cogerle más aprecio. Y que mi esposa también es fan. Entonces, y ella sí tenemos un jueguito de mesa y todo de Friends. Tenemos bastos y todo. Entonces, ella se vuelve un fan que ya de cucho tiene platica y ya puede comprar pendejadas. Sí, 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 ya puede comprar chimbaditas. Un saludo a Andrés C. Pérez. Dice, saludos felices de un hincha de millos. Saludos aquí ya ganándole 16. Ojo porque aquí le está poniendo un punto muy claro y Angie que nos saluda también. Él dice, saludos de un hincha de millos. Hay gente que hincha es igual a fan. Porque es que hincha ya es alguien que se pone la camiseta. ¿Sí me entienden? No es simplemente ser un seguidor de un equipo. Porque a mí me preguntan, ¿usted es hincha de millos? Pues yo soy, yo sé quién es mi hijo, yo sé mi familia, todas, pero usted cree que yo sé quién juega o en qué equipo, en qué, ahorita solo porque ganaron la final. Pero yo nunca estuve pendiente de eso. Entonces, no era un real hincha. ¿Cierto? O sea, hay una gran diferencia, usted que piensa, de un fan a un hincha. El hincha es más relacionado al tema de deportes y también es un poco más, más relacionado también a los grupos de amigos que uno tiene. Yo soy hincha y yo igual con los estadios, pero yo no iba como mi familia. Ellos iban todos juntos, yo iba por mi parte. O sea, usted era un hincha solo. Un parche solo, sí. Yo siempre andaba solo. Pero ese, ¿Usted era que estaba pendiente del marcador? En unos años sí. En unos años. Y sobre todo cuando ganaron la 13 en el 2012. Él está hablando de un equipo de fútbol de Bogotá, ¿no? Ahí yo estaba muy pendiente de quién estaba, porque fue un tromper de la tradición. Yo era hincha de un equipo que nunca había visto campeón. ¿Pero entonces qué diferencia de un hincha a un fan? Así, cerrando. Un hincha es el que apoya, que va, que sigue, que pierde el equipo, pues no está insultando al equipo, sino sigue apoyando. Un fan es el que simplemente va, o un seguidor es el que siempre va cuando ya va a ganar, cuando es campeón. Porque hay gente que, sí, cuando es de su ciudad o de su país, usted es hincha de su equipo, pero hay gente que es muy fan del Real Madrid. Esos hinchas del Nacional que vienen en Bogotá y que se llaman Giovanni Rodríguez. Nosotros en la banda, en la banda, Andrés es muy fan de Millos, yo estoy como ahí, sí, yo los conozco y todo, pero Giovanni, que es el teclista, él es muy hincha de Nacional, y entonces siempre que jugaba Nacional y Millonarios siempre era la riña. Pues usted toca feo, ay ya, pues así son todos los hinchas de Millos, pero usted es una loca, así son los hinchas del Nacional. Pero votándose como tierra, pero nunca con ganas de pelear ni nada, pues porque también es el límite, ¿no? Sí, sí, sí. Por el equipo pues tampoco me voy a hacer. Andrés C. Pérez dice que es muy diferente, sería un simpatizante. 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 Pura frase de viejito. Como que ya en mayo pasó los 30, porque ese es simpatizante. Sí, Giovanni, que es el teclista, dice, a Juan le gustaba un cómic llamado Darnes. Esa también era otra, a mí me gustaba mucho dibujar y cuando empecé a coleccionar, ni a coleccionar, me gustaban los cómics porque yo era, como le decía, era un fan pobre, Giovanni tenía unos cómics que eran de Darnes, ¿sí? Eran muy bacanos, entonces yo le pedía el favor que si me los prestaba para yo dibujarlos. Prestado, robado. Y en realidad... ¿Nosotros les volvió? No, no, pues aún están prestados, aún están prestados, ¿sí? Entonces, ahí ya Giovanni, pues ya perdió, y hasta yo los perdí porque no sé dónde quedaron. Entonces, hay unos que se vuelven fans por el tipo, yo creo que no era hincha de Darnes o fan de Darnes, sino era más fan como de los ilustradores, porque después salió Spawn y había unos ilustradores que estaban ahí, entonces también me gustaba ese tipo de ilustración. Claro, uno de más pelado, uno dice, no, me encanta eso, pero yo no estaba tan pendiente de la historia del cómic, sino estaba más pendiente del dibujo. Entonces, ese tipo de fans, estamos hablando de un fan, de un hincha, equipos humanos, un simpatizante, un simpatizante y un man que lo sigue. Ahorita estamos en la onda de un seguidor, ¿sí? Aquí dice Ura Torres, soy fan de su metal progresivo, oscuro, vegano, multimidencional y sus personalidades. Ahorita hablaremos de eso, de los nuevos tipos de fans que empiezan a salir ahorita, porque antes nosotros éramos fans porque estaba en la televisión, porque era lo que había, porque nos tocaba buscar los cassettes, los discos, pero ahora están otro tipo de seguidores, ¿no, Ares? Aquí dice Ender, yo soy muy fan de algunos animes, por ejemplo, Shingeki, Kyujuin y Senseiya. Y dice, Uf, Span es excelente, ya que lo mencionas. Por ejemplo, yo también quiero decir, Juanetes era muy fan o muy apegado a The King of Fighters, ¿Y usted le ponía platica a eso? Sí, 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 uno le votaba. Le votaba, era de los gamers de ese tiempo, ¿no? Del gamer de ese tiempo. ¿The King of Fighters cuál, 97 o 98? Yo me quedé en 97 y llegué a 2000, pero la verdad, yo veo el 97 y me puedo durar todo un día jugando The King of Fighters 97. ¿Cuál era de sus tres peleadores? Me, 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 ay, juega, pucha. No, ahorita, es que por el nervio me da como, se me olvidan los nombres. Yo me acuerdo de las pintas, me acuerdo, Iori. Iori, sí. El man que tenía un honguito, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Compañoleta. Sí. Kyo. Kyo, ajá, esos dos eran los que yo más... Y el Venimaro, yo he jugado con Venimaro mucho, que era el del Perón. Pero eso tiene como un círculo, no sé, los que nos están viendo, ayúdenme con los nombres porque hay un grupo de juegos que uno se vuelve fan, que es de Street Fighter, empieza uno con Street Fighter, se vuelve después The King of Fighters y al mismo tiempo Mortal Kombat, ¿cierto? Y Killer Listing. Killer Listing. ¿Se acuerda? Pero esos eran todos de Super Nintendo. Sí, la verdad yo... O sea, maquinitas de Super Nintendo. Ah, bueno, porque hay gente que se empieza a volver fan de la consola. Y ese ya se volvió malito en la consola. No, yo en la consola ahí sí me pierdo porque he visto The King of Fighters, lo he visto en Nintendo, lo he visto en PC, lo he visto en Piratas, lo he visto en todo. O sea, usted es fan de los arcade, deme la máquina grande que ahí sí los atiendo. Yo soy fan de las maquinitas, vamos a leer algunos comentarios. Dice, Máe, mándame un saludo a mi esposa Charlene de Samo. Pues un saludo, Charlene. Uy, Andrés, un cambio... Con cambio de look, Andrés, ¿se está cambiando de look? No. Lo que pasa es que le está creciendo el pelo. Lo que pasa es que me he preguntado mucho que por qué me afeité el mostacho. Sí. Lo que pasa es que estaba comiendo helado. Y se me... O sea, o sea, su moda no es... No es... Hoy voy a... Hoy me siento libre. Hoy me siento alegre. Me voy a a afeitar. Hoy me siento contento. Va relacionado a lo que como. Toda su forma de vida va relacionada con la comida. Y hablando de eso, hay gente fan a comida. Sí. Hay gente que dice... Por ejemplo, aquí en Chicago hay gente que es fan a la pizza de Jordanos. La que es gruesa. Una pizza gruesa. Y hay gente que empieza a decir, no, pero eso es muy comercial. Usted debería ir a la pizza de tal. Sí, sí, no sé quién. Y entonces empiezan como a pelear de marcas. Sí. Y hay gente que empieza a ser fans de la hamburguesa. Por ejemplo, hay gente que no le pueden hablar mal de McDonald's porque, mejor dicho, como si le hicieran la madre, no, no hable mal de mi Big Burger. O hay gente que no le puede hablar mal de chefs. Ahorita hay una gente que usted no puede hablar mal del Chef Ramsay porque, no, es mi chef adorado. O no, le puede decir mal un chiste. ¿Ya comió con el Chef Ramsay? Si no, nunca. No, yo no creo. Nosotros se movimos a los restaurantes y estaremos haciendo algunos videos de aquellos de ese tipo, pero nunca hemos conocido a esos tal chefs, ¿no? Entonces, ese tipo de fans están saliendo, pero ahora. Sí. Ahora como por moda, como por los seguidores. Porque el internet abrió el espacio y como que abrió la puerta a muchas otras formas de volverse fan de algo. ¿Sí me hago entender? Porque antes era la televisión y lo que uno miraba por televisión o lo que uno escuchaba por radio y ahí uno miraba. Entonces, fan de Caballeros del Zodíaco pues porque pasaban Caballeros del Zodíaco por el cable de Perú. Sí, pero no había mucho como elegir. No había mucho elegir. O sea, yo soy fan de, ahorita sí, soy fan de Death Note, de Evangelion, de... Yo soy fan, no fan, a mí me gustó mucho Death Note porque lo encontré por internet. Pero no era así que yo era, voy a ir a buscarlo a la tienda pirata a ver si tienen a Death Note, pero ahorita ya hay muchas opciones muy fáciles de acceder a ese tipo de material que a uno le gusta. Sí, sí, sí. Sam dice, ¿el podcast para cuándo? ¿Cómo así? No entendí la pregunta. Estamos, ¿esto de pronto es un podcast o es una mamadera de gallo? Una mamadera de gallo nomás. Aquí en este exigeteando puede parecer un podcast pero lo que hacemos cada miércoles es hablar de diferentes temas. Hoy hablamos de fans porque hemos visto que en estas redes sociales a la gente la empezaron a seleccionar, a etiquetar. No sé si a ustedes les llegan ese tipo de fan destacado y usted dice, oiga, soy fan destacado de tal página que yo ni siquiera la veo, la sigo. Y usted deja un comentario y dice, fan destacado de tal. Y usted dice, oiga, pero ¿por qué soy fan destacado? Entonces, ¿qué significará fan destacado, por ejemplo, en Facebook? Ahorita que nos están viendo en Facebook. Pues que pone dos o tres comentarios o un jajajaja y ya. Para llamarla más la gente. Pero hay fan destacado diamante, fan destacado ultra mega, no sé qué, super saiyají. Italiano progresivo, ¿o no? Yo pienso que qué chévere ahorita que todos somos seguidores de algo, ¿no? O sea, si yo miro el celular de Andrés, ¿encontraría páginas que usted sigue gustos culposos? ¿Es fan de algún gusto, o sea, de algo que usted dice, este man no podría ser fan de esto? ¿De gusto culposo? Por ejemplo, yo esta mañana me volví fan de un man que quita el dolor de la espalda. Y me salen los videos del man y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me satisface ver que a alguien le traqueé la espalda. Parece estúpido, pero a mí, a mí me parece, yo veo y yo hago bueno, esto es un culpo culposo de la que habla. Yo sigo muchos manes o cocineros de comida vegana. ¿Hago bien? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Uno? ¿Se acuerda de alguno? No, son uno que parece un punquero tatuado y todo y es de Londres, pero no me acuerdo ahorita el nombre, tendría que mirar en el celular. Y otro es uno de aquí de Estados Unidos que enseña cómo cultivar, pues porque estoy cultivando varias plantas y cómo cocinar. ¿Pero usted está cultivando plantas para comer o para fumar? Para comer. Ah, bueno, porque la gente está pensando otra cosa. No, no, para comer. Ah, ok. Si le digo que casi todo el 90% de mi vida corre en torno a la música, a la comida. Sí. Pues tengo que aprender a cocinar y a cultivar propia comida. Oiga, Andrés se acaba de revelar una cosa que él es fan de unos cocineros veganos. Sí. Eso sí, nunca lo había visto un man recarnívoro fan de cosas veganas. No, y vea que lo que pasa es que cuando ellos empiezan a mostrar la comida y empiezan a mostrar todo, digo, oiga, eso debe saber. Bueno, a mí me gusta mucho la comida vegetariana, el sabor de todo eso, pero si usted le pone un pedacito de carne, pues queda mucho mejor. No, pero a lo que voy... Pero vea que lo que está diciendo es absurdo. No, no, es como si usted dijera, oiga, a mí me gusta mucho el cristianismo, pero si le pone un poquito de pecado es mejor. Claro, pecado sin cristianismo no existiría. pero sí. Lo que estoy diciendo... A mí me gustan mucho Millos, pero entonces, yo desde cuando veo partidos del Nacional. Para ver cómo pierden. O sea, a mí me gusta el Barça, pero de vez en cuando veo los partidos del Cristiano. Estoy hablando. ¿Ves a hablar? Bueno, bueno. Los sabores que da los vegetales cambian mucho. La carne sabe a carne y el pollo sabe a pollo siempre. Entonces, a mí me gusta cómo con los vegetales cambia el sabor, pero pues siempre un pedacito de carne no sobra. No, pero yo no soy vegano ni vegetariano. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que estoy encontrando otras maneras de otros sabores con la comida. Y cuando veo a esa gente cocinando digo, oiga, eso se ve sabroso y lo cocino y queda bueno. No, pero eso que está diciendo Andrés es absurdo. ¿Por qué absurdo? Porque, bueno. ¿Por qué absurdo? No, de pronto para nosotros no, porque no somos vegetarianos. Es que yo no estoy diciendo que soy vegetariano, la mental es vegetariano, yo no. Sí, pero es que hay gente que en realidad cuando son fans y se meten con eso que siguen, se vuelven los peores haters. O sea, empiezan a decir cómo es posible que diga esa burrada. Pero pues, no, pero a mí me gusta. A Andrés le gusta la vegetariano, pero que sepa pollo. No, yo no estoy diciendo la vegetariano. A mí, ponga atención. A mí me gusta una hamburguesa vegetariana con esa de la carne. Las recetas de comida vegetariana que te ponen muchas cosas. Por ejemplo, la única manera que yo comía remolacha era con mi mamá la preparada, zanahor y remolacha con mayonesa y a mí nunca me gustó. Sí. Y ya uno viendo recetas cómo utilizar la remolacha en otras recetas y yo digo, oye, y cuánto, si le pongo un pedazo de carne al lado queda mucho mejor. Para mí, no estoy diciendo que esto es un plato vegetariano que me dé carne pero no es carne. No, eso a mí no me parece nada interesante. Me parece interesante las recetas pero no en ese de que esta carne, esto es carne de frijol pero sabe a carne pero no es carne. No, a mí no me gusta eso. Seamos sinceros, sí, hay veces la comida vegetariana no aguanta que sepa a comer el pollo. Eso no me interesa. El pollo parece como pollo pero sí la receta con otros productos y otros que sepan a los vegetales que son. Dejen sus comentarios aquí le dicen a Andrés es un sentimiento de culpa del Andrés. Andrés tiene un sentimiento de culpa. Flor, Flor dice ella no es Flor ella es Flor, Flor. Dos veces Flor, doblemente Flor. Ella dice Andrés tiene razón y se siente y se siente un orgulloso y no sabe por qué. Fan de comida vegana y come chicharroncito bien por ti Andrés. Bueno, si están de acuerdo con lo que dice Andrés. No, yo no estoy no soy vegano ni soy vegetariano pero me gustan las recetas y me gustan los sabores que hacen. Bueno, esa es. Pero no cuando intentan o vamos a hacer queso sin queso, no, sino cuando intentan recetas diferentes pero no intentando hacer carne que no es carne, no, sino haciendo o vamos a hacer la ensalada la verdad hace la ensalada y pues yo le meto mi plazo de carne helada porque la ensalada sabe bueno pero siempre voy a tener plazo de carne. Pero si lo escuchan si ve que Andrés le mete energía o sea, si le afecta si es fan. La comida sí. Si es fan. Andrés es fan de la comida. Yo soy fan de la comida. ¿Buena o mala? Gratis, mejor. O sea, si la comida es gratis es mejor. Cheve Tangur dice Ash, porque ahorita voy yo manejando no cambien la hora de la transmisión. Ya empezamos hace como 20 minutos media hora nosotros empezamos de una estamos hablando hoy de fans así que déjenos sus comentarios a ver si si están de acuerdo con lo que dice Andrés. Uno puede ser fan de algo pero tal vez eso que está siendo fan lo combina con otra cosa y funciona. Él habló ahorita de comida vegetariana pero hagamos eso en otro pasemos eso a otro ángulo. Pasémoslo a Andrés es fan de tal banda gore metalera súper pesada pero entonces también de vez en cuando le mete su canción romántica para que sea así porque solo Black Trash Dead Doom no aguanta entonces también le mete tiene algún gusto colposo o hace ese fan en el sentido de la música que usted dice yo soy fan de este yo voy a decir el mío pero de pronto hay gente que le parezca raro por ejemplo a mí me gusta mucho mucho yo puedo escuchar muchas veces Camilo Sexto y de pronto la gente va a decir pero cómo va a escuchar la música pero yo soy fan de Camilo Sexto y he escuchado muchos álbumes he visto muchos y cuando lo veo digo ¡ah Camilo! pero sí me gusta mucho ¿Pero es esto o el Camilo? No ¿El Bigotón? ¿El Bigotón? ¿El Bigotón? ¿El Bigotón? ¿El Bigotón? ¿El Bigotón de Camilo Sexto? No, no, no de Camilo Sexto me gusta mucho el tipo de voz y me gusta mucho como el performance del man entonces es un gusto culposo me considero fan también y pagaría lo que fuera por verlo culposo es como si fuera malo ¿no? porque es un artista usted está siguiendo un artista es que ahí es donde entramos ¿es el metal true que solo escucha metal o no? pues nosotros yo creo que desde el principio hemos aclarado que nosotros no somos el true metal sino que tenemos yo tengo un gusto culposo no sabría si es gusto culposo pero es fan pero soy fan de la música Carranga de Jorge Veloso de Jorge Veloso todas las mañanas me pongo unas dos rolas de ellos sí, sí, sí a ver una el diablo se cayó el agua y otro diablo lo sacó y otro diablo que pasaba dijo que diablo pero ¿por qué? porque lo escucha y siente algo por dentro se conecta la energía que transmite de la tierra de algo que es propio que es artístico que no es construido en un plan de vender sino es hecho y las letras y todo es que echa como muy campesino y muy relacionado creo que estoy en la época cuando Juancho ahora era nostalgia de volver como a la tierra entonces soy como en mi época de ser granjero de tener cultivos y escuchar música campesina el Andrés ya se está volviendo cucho viejo ya el Andrés se está se está volviendo cucho vamos a leer algunos comentarios nos saludan de diferentes partes del mundo pero aquí hay uno que dicen escuchen los rolling ruanas si los conocen ellos combinan música carranga con rock con metal hacen algunos covers también es muy bueno para reaccionar a un video de los rolling ruanas el problema nosotros estábamos reaccionando a varias bandas pero facebook y youtube empieza a exaltar el copyright entonces es chévere que nos envíen recomendaciones pero de pronto en vivo para que nosotros las podamos transmitir y poner acá aquí dice tal vez total ver programas de cocina es como ver pornografía en pared podemos tener todos los ingredientes y nada va a quedar igual ese comentario si está programas de cocina es como ver no de mejor dicho o sea si usted está en pleno acto en pleno acto el man coge y pone un programa de cocina no 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 tú entendió guacho que ver a gente profesional cocinando es como ver pornografía en pareja es decir que usted los que son profesionales lo hacen mejor y en pareja ese comentario está muy salido otro dice yo soy fan del deadcore pero a veces escucho brit pop nunca he escuchado brit pop creo que pop británico ah pop británico ok no sé soy fan destacado del oxígeno es como si como es como si sin eso me muero este man está salgando este man a Samu yo va a tocar invitarlo al programa porque está votando buenos comentarios les recomiendo para bandas de Cúcuta del norte de Santander Colombia son Parasite Grand Core y Spectral Thrash Metal para que se las oyen listo ahí estamos ahí los comentarios se llaman Parasite Grand Core y Spectral para ver si nos hacemos fans de Son of Parasite Son of Parasite eso pasa cuando alguien es fan de una banda o de algo y se lo pronuncian mal ¿no ha pasado? a nosotros como exegesis nos han dicho exegesis 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 son exegesis 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 entonces ya estamos casi por terminar este exegeteando hemos hablado de fans desde programas de televisión hemos hablado de fans hasta de novelas ¿usted alguna vez vio una novela? yo si y se volvió fan de alguna que usted decía no fan pero uno siempre decía ¿será que sí terminaron o no? voy de los reyes el Andrés dice no pero se sabe todo pégale se sabe todas las formas de las novelas no yo novelas nunca nunca pero ¿quién es ese hombre? jamás yo nunca pero tirulino se pegó una borracha yo tenía una 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 cuñada mi cuñada Jimena ella fue fan o es fan del Man es Germán usted es fan del Man es Germán yo lo veía cada rato ¿para qué me traen ni muchachas y por usted? no voy a mentir me gustaba pero no me considero fan pero me gustaba y me decía espérenos espérenos al niño saca chocolate o sea yo lo conocía sí sabía que era pero bueno sí soy fan no pueden darlo el Man Germán Santiago Arango se llama el Man I love you vea desde exégesis otros dicen nos llaman exegisus exegisus entonces estamos hablando de tipos de fans entonces Andrés dice que él no era fan de novelas pero se sabe varias novelitas pero no era fan sí no y es fan de equipos de fútbol del extranjero no no nunca se volvió así que el Real Madrid la verdad yo no soy yo soy fan como me gusta mucho mucho ahorita no es de fútbol pero no vaya a responder lo de los viejos de fútbol americano yo soy fan del buen fútbol yo soy fan de ahorita de los Bears y es porque siempre les gusta a sufrir a los fans igual que millonarios pero a eso sí es algo que critican mucho de un latino cuando llega a Estados Unidos y se vuelve fan de fútbol americano y dice este se vendió no así dicen pues sí dicen pero no pues sí yo al principio no lo entendía pero pues es que tanta vaina que camisetas y tal y ahora uno se pone a verlo y lo entiende y ya le empieza a coger el gusto y lo que más me gusta del fútbol americano es las alitas y las papas fritas que vienen a los que se sientan a ver es que aquí en Estados Unidos la gente se vuelve fan es porque un partido por ejemplo de béisbol dura 6 horas y la vaina de tomar de jartar de comer perritos pues a la gente yo no sé cuando voy a los estadios esa gente dice ni quién está viendo el partido si no está es borracha nos pasó mucho en el concerto de Rammstein en el concerto de Rammstein yo dije no eso va a haber una mano de fans de Rammstein y al frente sí estaban los fans ¿cómo? Rammstein o Rammstein o como le quieras decir pero al frente sí estaban los fans y cantaban do do has do has miss allá cantaban pero de ahí para atrás eso la gente ni siquiera sabía las canciones estaban tomando porque era simplemente disfrutar un show pero no eran realmente fans pero eso ayuda a que la banda pues siga viviendo o sea en esto de las redes sociales como hablábamos ahorita el fan destacado sí es el que está pendiente el que está comentando como muchos que están acá en el chat están ahí pendientes de lo que hacemos y todo pero también hay seguidores y eso también hay que antes no se podía ser simplemente un seguidor porque hay que se verá loca solo siguiendo y no apoya la banda no apoya el evento no apoya tal pero esos seguidores también hacen bulto usted que piensa de los seguidores que no son tan fans no todo el que el que escuche y el que apoye la banda de alguna manera hace bulto con que usted escuche la banda en su aplicación gratis de Spotify de YouTube le está apoyando la banda ¿y usted cómo considera? es que creemos que el fan tiene que tatuarse el nombre de la banda tener todo y no simplemente escuchar la música y apoyar al artista es el fan pero usted como artista usted que cree yo también voy a dar mi punto de vista que cree que uno debe hacer para el fan porque hay artistas músicos también que no les interesa a los fans y tienen una mano de fan y tratan mal a la gente y aún así la gente sigue por ejemplo los fans de Justin Bieber hay muchos que les escupen y siguen ahí les gusta nos va a tocar tratar duros de exigencia ¿y usted como artista uno qué debía hacer para en realidad aportarle un fan? la verdad pues creo yo desde mi perspectiva es como siempre estarle brindando material y siempre reconocerlo cuando se pueda hay gente que dice que el artista es gracias a sus fans y yo no creo eso no el artista es artista y no es gracias a sus fans pero hay muchos que sí viven gracias a sus fans y estamos hablando el artista puede vivir y mantenerse gracias a sus fans pero el artista es artista pero hay muchos que creen que si no es gracias a sus fans no son artistas o sea no serían artistas y para mí eso no es arte lo digo porque ahorita estamos hablando del arte arte o estamos hablando del tema comercial de un arte yo pienso de las dos formas o sea las dos formas hablando del ámbito comercial porque todo artista que no vende su arte pues al final se termina perdiendo por ejemplo a Dalí al pintor Dalí de los bigotes los que no conozcan muchos lo criticaron porque él más se hacía parecer loco y decían que él no estaba loco él simplemente creía ese personaje pero eso es lo que le gustaba a la gente ver de Dalí y también de la pintura entonces él le da a los fans lo que quieren pero no se está como prostituyendo de esa manera sino él crea el personaje y de ahí de lo que crea el personaje pues lo sigue manteniendo muchos lo critican porque no era real un loco real entonces simplemente está intentando vender pues claro porque necesita comer y entonces ahí es como si nosotros mantenemos un personaje pues darle el personaje a la gente que es lo que conecta con la gente o sea lo que uno debe hacer como artista es seguir yo pienso que hacer su arte sinceramente y hay cosas de como los verdaderos fans van a entender a ese artista pero cuando usted ese personaje es ficticio es simplemente para agradar cuando usted se entera bien que era solo un personaje ahí ya el fan se acaba lo digo ¿por qué? porque yo he sido fan de varias bandas o de músicos o de cantantes si realmente fan me canto las canciones y todo pero cuando uno conoce a la persona uno se como se ya se desanima pero el problema es suyo o de la persona porque muchas veces la persona siempre ha sido así y uno como fan como que idealiza este man debe ser así por ejemplo me ven a mirar este man debe ejercitarse este man debe ser súper saludable este man debe ser súper alegre súper contento y básicamente no yo simplemente yo soy muy serio cuando no estoy con los bonetes yo ni hablo a veces y entonces creerán si uno es antipático crecido pero es que así yo soy simplemente uno se pone como en la actitud no en el personaje sino en la actitud es el tiempo de compartir listo pongamos el tiempo de compartir pero para mí yo soy muy introvertido y tengo que hacer un proceso mental de voy a botar energía y todo y al final uno termina desgastado y hay muchos artistas que son así entonces la gente idealiza que por ejemplo Juanete debe ser un chiste de aquí para allá pero hay veis días que no si pasa mucho en esto del entretenimiento porque es muy claro en el ámbito de la comedia que pasa que dicen no este man es comediante y este man bota chiste para todo lado pero cuando conocen a la persona pues no eches un chiste o no es tan chistoso o es simplemente serio y de pronto es chistoso a nosotros nos han invitado a cosas así y nosotros decimos pues nosotros hacemos reír o todo hacemos entretenimiento cuando estoy con mi hermano pero solo hay veces no soy tan chévere hay veces y ha pasado de que me saludan y yo que o que más lo saludan así usted es el de los videos y uno así si señor regala un saludito un saludo no pues este man amargado lo terminan regañando a uno entonces si pasa de que uno como fan se hace como en la mente idealiza idealiza al artista y también no es culpa del artista es culpa de uno como fan quien lo hace yo por eso a mi me ha parecido he tenido la oportunidad de ir a conocer de la cerveza hasta el lado de ir a tomarse unos taquitos y tal pero no de pronto me pongo triste cuando lo conozca Samo dice yo soy fan de Mr. Satan y del Dragon Ball ese bro es el Bad Bunny de mi tiempo el ser sin más mínimo talento más famoso de tu mundo si los que fuimos fan de Dragon Ball sabemos que Mr. Satan era uno de los que más era el fantoche mira esos abdominales del Andrés se puso lavadero esos brazos de roble que rompe piedras con sus manos si hay gente que idealiza y no solo idealiza y endiosa endiosa y pasa mucho en nuestra cultura endiosar gente del otro lado de afuera dice Jairo García por algo dicen que nunca conozcas a tus ídolos hay veces si pasa eso hay gente que dice yo prefiero no conocer a mi ídolo porque porque si me voy a decepcionar me puede decepcionar yo prefiero tenerlo ahí en un estante si no y es válido si es válido es válido porque si pasa que la gente endiosa a sus ídolos y termina decepcionada cuando son cuando no sucede lo que no hacen lo que ellos quieren pues terminan matando a su ídolo claro le pasó a a don Darrell Dibbass no sé cómo pronunciarlo el de Pantera ha pasado a John Lennon claro el fan fue el que lo mató claro o sea no sean fans de Andrés por favor no sean fans si traen comida pueden ser o sea si nos ven en la calle por favor no nos disparen no sean tan fans si ha pasado ya al extremo el fan que quiere solo su ídolo para él es como la película Misery creo que es el nombre de la película la vieja que secuestra a un escritor y que quería que fuera como como él escribía y él decía que no como se llama la película creo que es Misery no sé y la vieja que le parte los pies al escritor uy no la había visto está buena si le parte los pies de arriba está bueno sí 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 mal por los fans obsesionados sí sí pasa y no y ahí salió el término fanáticos para algunos bueno y para otros es malo en el ámbito de la religión los fanáticos ya se vuelven malos ya dicen ellos son fanáticos el fanatismo religioso ya se vuelve ya se distorsiona la realidad sí claro y entonces el término radical ya es ya daña ya es dañino porque ya dicen no él es un fanático radical que significa mataría por su credencia en el metal en el metal están los radicales los metaleros radicales que solo escuchan ultra underground que si llega alguien y quiere conocer no porque usted no es ultra underground como yo claro y eso ya termina dañando todo la realidad o sea usted se considera un ultra metal vegetariano progresivo radical no radical que le mete carne pero ultra sí 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 todo o sea bacano ser fan de algo bacano ser seguidor y vea que a mí me gusta ver gente que es fan de algo yo soy fan de la gente que es fan yo soy fan de la gente no sé si usted a mí me yo disfruto pero sí lo chicaneo por ejemplo yo he visto males que son fans de las figuras de los muñequitos de todas estas figuras no animadas de colección figuras de acción y a mí me encanta ver ese tipo de gente o sea yo no tengo colección pero sí me gusta ir a verlos grabarlos que me cuenten cómo son que no me importa nada lo que dicen pero me encanta escuchar gente que es fan de algo y yo sí le digo si es fan de algo entréguese completamente aprenda conozca eso pues claro estamos hablando de cosas como el cómic como la música pero sí ahorita estamos hablando de que también la gente se vuelve fan de los influencers y entonces ya es otro término de fans y ya se vuelven como algunos son fans estúpidos ¿no? tontos y todos le meten el Iber el Andrés Iber porque lo meten así como que el seguidor de relleno de él y ya la gente ya no sigue bandas ya no sigue música ya no sigue obras de películas sino ahora la gente sigue influencers y matan si usted habla mal de esa persona matan y comen del muerto sí la verdad no sabía sí sí y por eso se crean los fans y los haters pero nosotros hemos tenido haters antes de que arrancara la banda yo pienso que al pie del fan debe haber un hater o sea es chévere es chévere que el artista tenga eso porque es feo que todos digan que está bien lo que él hace pero hay veces gente como nosotros que tiene más haters que fan yo me acuerdo que nosotros nos presentamos en un concurso en un concurso de bandas que eso es que la gente vota por internet y ese era como el de Pablo Olivares ¿se acuerda? que teníamos que hacer un cover y la gente ganaba los que tenían más vistas y más me gusta y más en ese tiempo no existía el no me gusta solo decía el like y entonces como no existía el like en el comentario del video del man había gente pero religiosa diciéndonos que nos odiaba que era lo peor que existíamos nosotros teníamos muchas reproducciones ganábamos por reproducciones porque la gente nos odiaba entonces quedamos de segundas o de terceras creo que fue porque no ganamos porque ganábamos en reproducciones pero no ganábamos en comentarios entonces era bueno que tuviéramos haters pero ya no tanto para terminar vamos a leer por el otro lado están las personas que conectan con tal o tal persona haciendo que el surga surja que surja surja es con J o con G con G surja una relación entre el artista y el público se mira que come mucho el Andrés dice yo si lo suficiente chachos pregunta sería si quiero sonar más pesado en la guitarra que calibre de cuerda se recomienda para tocar con afinaciones bajas si quiere pues si viene tocando con calibre 9 pues calibre 10 o calibre 50 no sé no sé cuerdas de guitarra pero el Andrés yo creo que nombró una banda por allá de México no pero es que el calibre 10 para mi gusto ya es muy grueso y no me siento cómodo tocando yo pero es simplemente adaptarse al calibre de la guitarra no le gusta gruesa a mi me gusta el gaita el gaita la cuerda bueno muchas gracias a todos los que nos vieron muchas gracias a todos los que estuvieron este exegeteando hoy hablamos de fans sé que se nos quedó mucho este tema podemos hacer dos o tres capítulos hablando solo de fans gracias a los que nos vieron en tiktok que se están conectando con nosotros aquí en facebook y también en youtube nos vemos pronto estén pendientes vamos a subir una cosa para los fans destacados Andrés está haciendo algunos filtros para queremos hacer un contenido especial para la gente que nos sigue por eso empezamos a hablar de esto de fans así que por favor estén pendientes de todo lo que hacemos algo para terminar Andrés nada que sigan yendo a conciertos de bandas locales los que tienen banda que sigan practicando y nada que sigan pasando sabroso dice que bandas de metal colombiano les gusta a mi me gusta de metal colombiano clásico o de la nueva era podemos hacer un capítulo de solo bandas de metal colombiano que tal para el próximo hacer un vamos a dejar este aquí pero vamos a de pronto hacer capítulos de recomendación de bandas por toda latinoamérica entonces puedes empezar con Colombia aquí en nuestro país listo para que la tarea ahí quedó la tarea abrió tema muchas gracias muchas gracias a todos nos vemos chaos chaos